¿Qué es el Comité de Justicia Transicional? ¿Qué es el Comité de Justicia Transicional? No es fácil la situación de emergencia, solos no podemos. Es por eso que en el marco del Comité la institucionalidad responde, planea sobre los recursos 2025, pero también sobre lo que hay que realizar para atender a las víctimas del conflicto. Nos comprometimos en avanzar sobre la obra de infraestructura vial como lo es el Puente Marreros, como una gran necesidad prioritaria para este sector y que beneficia a muchos más sectores aledaños. También frente a la mediación con el Banco Agrario para la congelación de los créditos que tienen los pequeños productores de esta zona. Nos comprometimos también en la entrega pronta del kit de albergue para los municipios de Puerto Rondón, Arauquita y Tami. Y por supuesto en realizar un próximo comité para evaluar las medidas que hoy se acordaron y que esperamos que podamos atender de manera paulatina, pero también dándole celeridad a los procedimientos administrativos y por supuesto uniéndonos como departamento para que este flagelo del conflicto que ha afectado a las familias pueda ser prontamente un pasado y que el gobierno nacional fije los ojos en el departamento para poder atender a las víctimas y mitigar este proceso. Fue de mucha importancia, sé que unidos vamos a lograr cosas importantes, no solamente para este territorio que está siendo afectada por la violencia, sino para todo el departamento y el país entero que tanto lo necesita. Tenemos unos compromisos que tenemos que adaptarlos, hay unos compromisos que ya se han hecho el seguimiento y que ya se están cumpliendo, quedan otros pendientes para poder cumplirle algunas ayudas en territorio y si os quiere la próxima semana nos estaremos acercando a territorio para poder llegar con más soluciones claras a toda esta comunidad que tanto lo necesita. Soluciones, el tema de apoyo con el tema del apoyo del combustible para nuestra maquinaria, se nos cumple. El acercamiento para el tema del banco horario para el congelamiento, se está haciendo ya el trabajo, se ha evidenciado que sí se está haciendo los acercamientos para que aquellas personas que en ese momento tuvieron esa prioridad y esa gran necesidad puedan también ayudarse. Hemos logrado también concretar que se han hecho las mesas como tal, que se ha estado en territorio, que queremos fortalecer esto, pero también desde aquí mandarle un mensaje al ente nacional, que son ellos en cabeza del señor presidente de la república, quien tiene también que ayudarnos para solucionar este conflicto que tanto nos afecta a la población civil. Decirle a los grupos en el margen de la ley, que en este momento están en territorio, que por favor cesen el fuego y que saquen toda la población civil del conflicto, que nos ayuden a tener un Arauca mejor y un trabajo y desarrollo para nuestras comunidades. Gracias por ver el video.